La Ministra de Salud, Carla Bisotti, afirmó que se está trabajando para minimizar el impacto del dengue, señaló que son 14 las jurisdicciones con circulación autóctona y subrayó que se trata de una enfermedad que requiere el abortaje nacional, provincial, municipal y de la comunidad y de áreas de fuera del sistema de salud. La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, anunció la ampliación del programa de medicamentos gratis de este instituto que sumará 200 nuevos medicamentos sin costo alguno para los jubilados y pensionados a los más de 3.500 que ya integran su Bade Mekun en igual condición. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, sobre el movimiento turístico que generó en todo el país el feriado de Semana Santa, unas 2.650.000 personas viajaron por el territorio nacional y gastaron 95.957 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.